En este video exploraremos lo que es la eutanasia en las mascotas, cuándo debemos de tomar esta decisión y cómo nosotros la debemos de afrontar emocionalmente. La eutanasia es el acto de proporcionar una muerte digna y sin dolor a una mascota o a un ser vivo. Hay algunos países donde está aceptado realizar la eutanasia en humana, pero en este video vamos a enfocarnos lo que es este procedimiento en las mascotas. Cuando una mascota tiene una enfermedad terminal y ya no hay calidad de vida, nosotros sopesamos realizar este procedimiento. Voy a hablar desde mi punto de vista, que me dedico a oncología, cuando ya esa mascota tiene un cáncer muy avanzado, donde no podemos realizar un tratamiento que sea efectivo, cuando ya la calidad de vida está mermada, nosotros realizamos lo que es este procedimiento. Es fundamental recordar que nuestra responsabilidad como propietarios de mascota o tutores de mascota es siempre priorizar su calidad de vida. Si este está mermada y no hay nada que hacer, como es el caso con el cáncer, cuando hay enfermedades que son muy avanzadas y el paciente ya no tiene calidad de vida, una de las opciones que nosotros tenemos para ofrecer es la eutanasia humanitaria, para quitar ese sufrimiento y ese dolor en esa mascota. Yo en lo personal, lo que entrego a un propietario es una hojita, que la voy a dejar acá para que puedan verla, que es sobre calidad de vida. El propietario o el tutor va marcando todos los días cómo se comporta su mascota con diferentes escenarios y si vemos que los días malos son más que los días buenos, es un indicativo de que la mascota ya no tiene calidad de vida y deberíamos de sopesar realizar lo que es la eutanasia humanitaria. Nosotros en la clínica lo que hacemos es, cuando realizamos este procedimiento, tratamos de que sea con el propietario, con el tutor de la mascota, que esté presente, porque lo mejor es que esa mascota, lo último que vea, sea a su propietario, sea a su tutor, sea a ese ser que él adora y él ama, y tratamos de que cuando vayamos a realizar el procedimiento, el propietario esté con nosotros. Nosotros lo que hacemos es que le colocamos una vía al paciente y cuando llega el momento, realizamos una anestesia, lo colocamos al paciente en un plano anestésico profundo y luego utilizamos un medicamento o una inyección que provoca lo que es el paro cardiorrespiratorio y la mascota hace su último respiro y se va de nosotros. Es un procedimiento que es indoloro, lo toleran bastante bien las mascotas en el sentido de que no van a sufrir cuando se realiza. Lo realizamos cuando son situaciones que lo ameritan. Dentro de lo personal es lo que más odio de mi profesión y más que me manejo con lo que es la oncología veterinaria, es de las situaciones que más me desagrada de mi día a día, realizar la eutanasia, porque realmente se lleva a una parte de mí. Son pacientes que tengo semanas, meses, inclusive años, manejando su condición de salud y bueno, en lo personal es una situación que me toca en profundidad y así como el propietario, como el tutor, a mí también se lleva a una parte de mí. Realmente la eutanasia es una decisión bastante difícil, pero cuando nosotros como médico veterinario la recomendamos es porque es lo mejor para ese paciente. Nunca va a ser fácil tomar esta decisión. Yo sé que si me estás viendo puede ser que ya te hayas enfrentado a esta difícil decisión. Si no es así, espero que nunca tengas que tomarla y aquí estaremos para seguir ofreciendo calidad de vida y recordando que aunque una enfermedad no se puede curar, siempre podremos cuidar a esa mascota y poder ofrecerle calidad de vida. Gracias y nos vemos en el siguiente video.